Muy bien. Entonces, la actividad de esta semana es bastante sencilla e interesante. Tenemos nosotros que trazar todas las líneas equipotenciales para una distribución de carga. Es decir, estas líneas representan puntos en los cuales si ustedes movieran una carga a lo largo de toda esa línea, no les costaría ningún trabajo. Son como curvas de nivel de la función potencial contra posición. Y la posición está en 2D en este caso. Y al final les vamos a pedir que hagan una gráfica en tres dimensiones, donde el eje Z sería el potencial y X y Y son las coordenadas donde estamos midiendo el potencial. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es muy sencillo. Se tienen dos líneas de carga. A cada una se les ha puesto una diferencia de potencial, si no estoy mal, de 9 volts. Al principio se mira cuando está midiendo el potencial en la línea de la izquierda, que tiene el electrodo positivo. Se puede ver la lectura en el multímetro. Queda 9 y fracción volts. Y luego a lo largo de todo el video, ustedes van a ver a la persona midiendo en diferentes locaciones. Por ejemplo, aquí está en la coordenada 2.51 y así va a ir moviéndose a lo largo de los diferentes puntos del papel. Este papel es un papel, le llaman papel conductivo, pero realmente es un material semiconductivo, si lo quieren ver así. Es grafito. El grafito no actúa como, por ejemplo, la plata o el cobre, que si les dan carga tiene el mismo potencial en todo punto. Este, como es un material resistivo, es su nombre oficial, permite una distribución de potencial a lo largo de los diferentes puntos. Como pueden ver, el potencial le vale 7, y a un lado vale un poquito menos, 7.1, y así, ¿verdad? Entonces, podemos obtener una distribución. Por otro lado, esas líneas están hechas de tinta de plata, son totalmente conductivas. No importa en qué punto de la línea ustedes midieran el potencial, les va el mismo valor de voltaje. Entonces, deben hacerlo para esta distribución, que son dos líneas. También deben hacerlo para esta que le llaman antena. Tiene esta forma de antena. Entonces, vamos a ver. Una línea vertical y una horizontal, para ver qué tipo de distribución provocan el potencial de eso. Dipolo. Un dipolo. Ahí está, un dipolo. Y, por último, una... Con esta distribución que tiene como una cobertura, una cosa alrededor, ¿verdad? Entonces, ahí también la misma idea. Entonces, eso es todo. Aquí en la página no hay mucho que hacer, solo hay una tabla, así que es mejor hacerlo en Excel. Poner tres columnas, ¿verdad? XY y potencial. Y después vamos a exportarlo para poder intentar hacerlo en un software graficador tresdimensional. Yo sugiero GNUplot para hacer las gráficas en tres dimensiones.